Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro. Sik-sik y semos peligrosos y estamos en Irracin, en el Mazda, en la luna seca, o sea Global Mazda. Setup identical to bassline, aquí creo que el setup no te dejan, no hay. Bueno, coche que está al principio, voy a practicar. Aquí normalmente siempre quedo quinto o cuarto, espero que ahora que estoy grabando y lo voy a subir sí o sí para que se vea, porque ya se acaban hoy. Espero no cagarla hoy, ¿vale? Se escucha el motorzín bien. En teoría me pondría en sexto y soy octavo, en el relativo, lo veo ahí arriba, ¿vale? Y luego a la izquierda me he puesto una cosa de comparar sector que todavía no me entero, pero bueno. Hostia, tiene que bajar el volumen al... Cuidado, la velocidad de boxes. Tiene que bajar el volumen al spotter. Tengo el micrófono puesto ahí al lado ya, últimamente ya lo haré así, porque el de solapas no me ha gustado la calidad, a no ser que lo podamos mejorar. Cuando llegue un cable que tiene que llegar, pues es difícil. Y me voy a concentrar, la verdad es que no voy a hablar mucho. Lo intentaré editar luego a lo mejor en YouTube, si hace falta. Porque mientras corran, no lo veo yo muy para editar la cosa. Concentración, hay que quedar bien. Tengo que subir la licencia a D en cualquier momento. Vale, coño, han acabado rápido todo, está aquí ya. 1.46, 130, el sexto. Y debería de haber sido el quinto, lo que te dice el juego por el rating que tienes, pero me he hecho un off track. Vale, ya grabo. Como decía, me he hecho un off track solo, es poca cosa, pero no tenía la versión ninguno, me cago en. Vamos a ver. Eh, vamos, rápido. Ok, luz verde, calma en la primera curva. Diez vueltas para el final. Por lo menos que conserve esto. Sobre todo, la puta limpieza en él. Lo que más me interesa es la limpieza, tío. Está en la izquierda. Sigue por la derecha. Sigo por la... No, me joda, mira, 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 mira eso, tío. Mira eso. Tienes uno a la izquierda. Ok, nada a la izquierda. Mira eso, ne. Nada a la izquierda. Yo siguiendo y viene uno ahí y nos choca a todos, tío, de verdad, eh. Esto es lo que pasa en Irracina al principio. Lo malo que con esos golpes ya te joden el coche y te putean toda la carrera, te putean los puntos y entonces ¿cómo subimos al siguiente nivel, tío? ¿Hay más gente detrás o...? Sí, hay más gente detrás. Mira eso, tío. Es que de verdad... ¡Qué mamones! O sea, me están jodiendo el vídeo. Digo, voy a subir este vídeo a YouTube. Pues me lo joden. Me joden hasta el vídeo, ¿no? No solo todo. La licencia, ya subirán, ¿no? No, te joden hasta el vídeo los mamones, tío. Llevo el coche roto y no quiero parar. En boxers. Si paro en boxers, mierda ya, ¿la ves? Está el coche roto, tío. Precaución, hay un coche lento. Atención, posible incidente. Hay un coche parado delante. Bueno, a ver si uno se va a boxers. Y creo que ha sido ese mismo, ¿no? Estos son más malos que yo. Podremos recuperar algún puesto. Vamos, esto, ¿no? Hemos quedado en nuestro mismo puesto, solo que es que nos ha puteado ese, tío. Nos ha puteado puntos y nos ha puteado de todo. Un minuto. Dos. Con. Oye. Cinco. Siete. Lo suyo sería que me pegue al delante y no arriesgue nada de nada. Porque quiero limpieza y ya me la han puteado, ¿sabes? Ya me la han jodido. Y ellos mismos la cagan. No me tapes, tío. O sea, es fuerte. No. Otro off track. Vamos de puta madre, tío. Joder, golo off track. Bueno. Pues ahora hay que... A ver, si quedan mejor, en teoría quedan más puntos. Pero no sé. Lo importante es como ser muy limpio. Me parece que la disposición es que me daba casi igual. Y voy octavo, tío. ¿Pero por qué, eh? No iba quinto hace un momento. Iba sexto, ¿no, tío? Y sin hacer nada voy octavo. Lo he mirado mal. Es octavo. Hay un cuchillo lento a la derecha. Es posible que tenga problemas. No, hombre, no. Y yo también voy a tener. Vale, vale, tranquilo. Es octavo, tío. Pues ya podemos recuperar algún que otro puesto. Uno. Minuto. Cuarenta. Siete. Punto. Dos. Tres. Ay, Dios. Claro, sí que me han dejado el coche roto. Que esperamos, ¿no? También. Cuarenta. Séptimo. ¡No! Ya si la cago, tíos. Bueno, esto mejor te cero. La caga. Me he querido pasar. He cambiado el punto de referencia de frenar, tío. Lo he querido cambiar. Y la he cagado hoy. Se podía estrujar más ahí, pero bueno. Bueno, al menos, yo que sé. Algo me darán. Está claro que perder y gratis no voy a perderlo. Soy rookie y no tengo una mierda, pero coño. Y quiero subir el vídeo para que se vea. De balance esta. Igual tendría que frenar más suave, ¿verdad? Para que no me derrape en la rueda. Que me derrapa mucho. Ahí he empezado a derrapar y no parado de derrapar en toda la curva. Eso no es bueno. A veces era mejor ir más lento, pero sin derrapar. Me da a mí la impresión. ¡Adiós! Uy, cómo me derrapan, tío. Antes lo digo y más derrapan. El coche es roto, tío. Es que se nota, ¿eh? Qué mamón esta. ¡Ey! Esta no era la que podía pasar follado. No, era la otra. Ay, Dios mío. Encima hago cosas raras. Haré algún directillo de esto, pero... ¡Uf! Va a costar, ¿eh? Era esta. Se puede bajar todo follado seguro, tío. Freno mucho. Me han roto mi coche con el logotipo. Luego me mola la repetición, aunque este es cutre. ¡No! ¡No! ¡Uf! Sabía que en esa bajada podía pasar estas cosas. No sé qué le pasa a la rueda, ¿eh? Igual está como caliente el asfalto. Caliente, sí. Cuanto más caliente más derrapa en este juego. Porque se va mucho. Vamos a mantenerlo, hombre, va. Aquí estoy con cuarta, mejor. Hay un coche lento a la derecha, posible que tenga problemas. Cuidado. Hay un coche lento a la derecha, posible que tenga problemas. Claro, que se le ha ido. Me va a poner nervioso un poco. Pero no quiero arriesgar. Esto no era fácil comérmelo, eh, creo. Pero no quiero arriesgar. Un minuto. Cuarenta. Nueve. Punto. Cero. Cero. Coño. Lo suyo es ponerlo nervioso, así que se espiñan ellos mismos también. Venga, ahí con el off track, tío. ¿Qué tajo mío? Aquí el lento soy yo. Que llevo el coche roto, eh. Llevo el coche roto. Cada vez se derrapa más. Se no pilla ni a este. Qué malo. Debería pillarlo, de verdad, tío. Ahora está apretando. Se le va a ir. Y sigue, eh. Pero sacame una de off track ya, que te cagas. Off tracks con patatas. A tope. Cuidado. Lleva el coche mal también. Venga, presiona ahí. Bah. Le estoy presionando a tope. ¿Qué jodas? Que se me ha roto el cojo. No me jodas. Pero, ¿por qué, tío? O sea, el reducir de marcha ahí parece que yo rompo el coche mucho. Alá, qué putada. Va a tener que ir a boxes, peña. Así no puedo acabar. No, no puedo acabar. Tengo que ir a boxes. Me cago en... Venga, entrada lenta, ¿no? La madre. Qué cabrón. Me han jodido. Tengo que entrar a boxes. A ver, ¿cuál es el mío? Paquito. Pa, Paquito. Que me paso la velocidad. Paquito, encima. Lo de la velocidad límite es un rollo, eh. Eh, yo no he visto a nadie. ¿Habéis visto a alguien? No, está allá delante, ¿verdad? Hay que ver... Cuidado que me paso la velocidad. Júbido. Pero todo esto te ahorra tiempo. Porque si no, tarda un minuto con cuarenta en que te traiga la grúa, digamos. Eh, Paquito. Paquito. Paquito, que me han puteado, Paquito. Paquito. Paquito, que te atropello. Paquito. Paquito, que ya está. Vale, vale, vale. Me está arreglando. Vaya tela. Claro, que te traiga la grúa te quitan un minuto con cuarenta. Así vienes tú. Me ha pillado cerca, por suerte. He petado el motor reduciendo marcha. Es que soy un bestia. Pero siempre lo hago y no pasa nada. Joder. Y séptimo. Bueno, da igual. Hay que acabarla. Hostia, tío. Que cosa tiene que ir de puta madre, colega. Me cago en la hostia de vida. Me cago en Dios, tío. Yo creo que soy el último que queda en pista. Los demás se habrán ido. Bueno. A ver, perder... No voy a perder mi ciencia, pero... Tampoco voy a ganar mucha. Haré un directino o algo pronto y será un ROAD2D, ¿no? No, a este paso no voy a subir a D en ninguna categoría todavía. Que me queda poco, tío. Venga ahí. Que no sea off track, ¿vale? Hay unas curvas que te pueden salir más que otras. Te dejan poquito salirte y en otras, pues no. A ver, si... ¿Veis ahí? Si voy más follado, me paso. Y este, este, este off track... Decírmelo a alguien que entienda. Cuando ya se ha acabado la carrera, ¿ese off track cuenta? No debería, ¿que no? No debería. No debería contar, pero... No sé para qué lo he hecho. Pues aquí tenemos... Resultados. Resultados... Séptimo. Séptimo, tío. Pero claro, es que me han puteado los cabrones. Me gustaría prenderme los controles bien de esto. Porque, por ejemplo... Para cambiar de coche, ¿verdad? Los botones para cambiar de coche, ¿cuáles son? Clasificación, ¿vale? La clasificación, que nada, nada, nada. La carrera. Vamos a ver la carrera. Ese principio de carrera, motherfuck. Me cago en los... A ver. Ese principio de carrera... Tampoco, yo que sé, ¿no? Un poco de cámara rápida. Ya lo miraremos. Anda, mira. ¿Cómo? No. ¿Qué he hecho? No sé ni qué estoy haciendo ya. No sé qué estoy tocando. Me doy al final. Ya lo miraré, ¿vale? Vamos a ver, tío. La carrera. La carrera. La fa... Venga, 37 segundos. Salida de carrera. Cámara. No sé cuál poner. Que vayamos a ver bien el destrozo de este hijo puta. Veamos aquí. Míralo, míralo, míralo. Míralo cómo venía. A ver. Vamos a ver un poco para atrás. Hostia, una a una si no, ¿eh? ¿Cómo se rebobina más, tío? Joder. Ya me he ido. No tengo... Ya se va. A ver, tío. Vamos al pausa, sí. Es el que viene detrás. Yo freno bastante, pero viene para curva. Y ese... Vato loco. No frena. ¿Y qué hace, no? ¿Para dónde se cuide? ¿Para dónde se quiere colar ese tío? O sea... ¿Qué, qué, qué, qué... Es que no entiendo. Más o menos todo el mundo frena lo mismo. Ese, míralo, va lo loco. Ala. Venga. Se va a apoyar en mí. Y la verdad es que no ha pillado cacho nadie más. Él y yo. Y luego sigue como si nada, cabrón. ¿Sabes? Muy de puta madre. Sigue como si nada luego. Pues nada. Estas cosas pasan. Esto, a ver. Yo creo que ese tío ha entrado follado. Yo no iba lento. O sea, ha entrado más rápido que nadie en la curva. Ha ido de líder. No creo yo que sea muy culpa mía. Mira, bueno, todo esto... Como el grafiti le queda bien, ¿verdad? Pero si vemos una cámara de cerca, el coche se le nota el píxel, ¿eh? Se le ve... Se le ve pixelado. Se le ve un poco pixelado. De cerca. Pero de lejos, coño, mete el pego, ¿eh, tío? O sea, ese tío... Ese tío ha visto mi grafiti, la donvidia, y me ha venido a pegarme a un viaje. Tener icono en el capó y el grafiti en el lado. Bueno, la skin... La skin muy chula no es. No, no. Es un poco rara, ¿no? Para cambiar de cámara será... Esto. Hostia, qué raro. Ah, esto es para cambiar de piloto. Y esto también. Esto es para volver al mío. Bueno, una vista así a lo gran turismo, ¿verdad? Le pondríamos música. Voy a poner el Nightbot para las siguientes grabaciones. Pongo música. Hablaré más flojo porque de noche. Voy a intentar grabar algo más. Y poco más ya. Y mañana, pues, cambiarán los circuitos. Mi skin es feota, pero es mía. Y nada, no ha pasado nada más interesante. A ver si podemos... Los controles son muy chungos, ¿eh? Los controles del teclado son muy chungos. Yo ya voy adelantando por aquí porque son muy chungos. Vamos acá. Los usaremos así, tío. Son muy chungos. Otra vuelta. Otra vuelta. Vuelta 5. No ha pasado nada más. Algún off track mío. Y ya está. Que son simplemente off tracks. Pero... Podemos hacer esto. Podríamos cambiar alguna cámara. La cámara esta, tío. No vean, ¿no? Qué lejana. Así, ¿no? Así lo podéis ver. En plan... Gran turismo. Poca emoción ya, ¿vale? Esto, si he cortado el vídeo, es porque no había mucho a lo mejor interesante ya. Esta final creo que se le ha ido por ahí o algo. Todos pegamos aquí la curva más o menos bien. El pavo ese que venía. A lo líder. Pues no sé quién puesto habrá quedado, tío. Quiero curiosidades, ¿no? Curiosidades del momento. A ver quién era y en qué puesto ha quedado ese tío. Aquí tenemos foto, ¿eh? Esto de foto. Foto del momento clave mamón. Es el Noah Puck Martin. Noah Puck Martin. ¿Qué nombre es ese? Noah Puck Martin. Muy bien. Resultados. ¿Cómo ha quedado el chaval? Detrás mío. Y merecido. Ha quedado el noveno. Posada. Pos que se lo merezca, hombre. Se lo merece. Zorbringado. Hasta aquí. A ver si le ha quedado el coche un poco roto. Noah Puck Martin. Es que, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver. Es que quiero verlo otra vez. Me estoy inclinando mucho, lo sé. Pero quiero verlo. Quiero verlo desde el principio. ¿En qué pensaba este hombre? A ver. ¿En qué pensaba? Desde su salida, ¿no? Quiero verlo. Desde su salidote. A ver cómo lo ha hecho. ¿En qué pensaba este hombre para meterse en la curva así? Incluso amolaría ver cómo ha seguido la carrera. Se ha seguido puteando igual, ¿no? Pero es que me extraña que haya sido sin querer. O sea, todo sale. Sale mega lento. En vez de salir bien, sale lento. Le adelantan. Vale. Va bien. Va lento. Míralos. Que va todo lento. Sale lento. Pilla la bajada. Y se le va la olla. Se le ha culeado. Ahí muy raro. Se le ha culeado. Yo creo que igual no era su intención. Igual no era su intención, ¿no? Va a dar sin querer. Igual va a dar sin querer, pero porque iba tan rápido. Que se le ha ido. Las ruedas frías, tío. Y se le ha ido. Pero si es lento de cojones, ¿no? Bueno, yo también soy lento. Pero yo creo que este es más lento que yo. Igual no ha sido a maldad del todo. Joder, venga. Un off track ya. Se habría llevado ahí, se supone. No sé yo, tío. Si ha sido al propósito o no. Adelantemos un pelín. No parece que vaya a pillar a nadie, ¿sabe? Aquí se encuentra con algunos rezagados. Y en principio el tío es limpio. Mira, va. No voy a... No. Adiós. Vaya off track se ha pegado. Ostra. Vaya off track. Ostra. Es una off track. En vez de off tracks, yo... Ah, se ha ido a boxes y dos notas. Con el coche roto se ha ido a boxes. Vale, mira. No me ha dado a propósito. Pero es que son cosas que pasan porque ha ido, pues... Sin calcular bien la frenada, tío. No me jodas. Lo que digo, no. El off track yo lo voy a llamar Ostra. ¿Eh? Me he hecho una Ostra. Oiga. Una Ostra. ¿Qué es una Ostra? Un off track. Off track. Ostra. ¿Os gusta que le dé un toque así más gracioso? Porque... A ver, el canal... Es gracioso mi canal. ¿Y el pavo? No sabe ni parar en boxes. Ja, ja, ja. ¿Qué hijoputa? ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale. Sí, sí. No, no, no. Vale. Cuestión mía, cuestión mía. El fallo mío. El que yo veo, el de alante, es el mío. Él estaba detrás. Sí. Tenía su Manolo. Paquito. El Paquito lo tenía aquí. Se ha parado bien en boxes. Se ha parado bien. Y claro, después de esto, pues... ¿Qué vas a hacer ya, colega? Después de esto ya, mierda, tío. Vale, vale, tío. Vaya, vaya ostra, ostra. ¿Aquí qué hace? Tiene uno delante. El tío no... Un poco... El de alante es más lento todavía, ¿sabe? Dice, no me encontrará a mí de camino otra vez. Va a tener que ir a este vídeo en YouTube para que no quede largo ni... Hostia, el otro es más malo. La ha dejado pasar. ¿Pero qué hacen? Se frenan y se toman algo, eh, tío. Desde fuera da otra impresión, a lo mejor, que dentro. Pero yo creo que ahí... Se paran a tomar algo juntos, sin problema. La hostia. ¿Dónde van? Yo... Yo de fuera no me quiero ver así de mal, eh. No me jodas. Te han puesto ahí la quinta, tío. Si no, le tira al coche, ¿no? Bueno. De fuera te digo que se puede ver diferente. Vaya... Vaya tela, marinera. Buf, buf. Qué trazado más raro, también. Y yo, que tendría que ser quinto, pues ya iba séptimo. Ostrak. No veo la de ostras que se come este tío. A mí me gusta, eh. Lo de ostras. Me gusta decir que te has comido una ostra. Vamos a ser, pues, diferentes, ¿no, tío? En serio. Adiós, adiós. Y se va recto. Vale. Hasta aquí el día de hoy, tío. Os darle al like y suscribiros al canal ahí para no perderos de vista. Allí a... Dedicado Martín, tío. Que... Vaya tela, cabrón, que me ha echado ahí. Nada, me ha empezar. Me ha puteado ya. Comentar lo que os parezca y compartirlo hasta el infinito. Adiós.